La figura del coordinador no estaba dentro de los planes del gobierno nacional, por eso la cantidad de ministerios que tenían, tampoco querían un superministro. Se le llama en la jerga superministro por el nivel de funciones que va a tener y el control sobre todos los ministerios. Su función es de coordinador, de coordinación entre los distintos ministerios, lo que exige y lo que pide el Fondo Monetario Internacional en este sentido, y también coordinar con la política monetaria, es decir, con el Banco Central de la República Argentina. Ya en la reunión que tuvieron hoy con todos los ministerios, el ministro Dujovne les pidió a la mayoría de los ministros que hicieran un esfuerzo en coordinar mucho más finamente con el Banco Central para reducir los niveles de inflación y quisieran hincapié en reducir el gasto público en los presupuestos que tienen cada uno de los ministerios para llegar a la meta de reducción del déficit fiscal que pide el Fondo Monetario de una manera muchísimo más rápida, con lo cual su función va a ser esa, ir coordinando con todos los ministros algunas exigencias del fondo, como es reducir el déficit fiscal y otra, mayor nivel de coordinación con el Banco Central, algo que no venía sucediendo en la práctica.